Vamos a ver el saludo, somos, somos, dice, para que mis miembros y los chacalitos, ¿verdad? Vamos a ver el saludo, que nos dice con estos chiquitos. ¡Vamos! Vamos a bailar el saludo, que nos dice con estos chiquitos. ¡Vaite! ¡Vaite! ¡Socito! ¡Vaite! 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 ¡Echadle a ir a vos! ¡Vaite! 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 Echame sabor Vamos a bailar Niñoritos Esa noche Caraca, Ica La vida de la generación La vida de la salida San José, Ciudad A los Echame sabor Niñoritos 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!